¿Qué es el mes de la meteorología? La germinación ya está del sorgo forrajero, de este ciclo de primavera y verano que se sembró. Ojalá y Dios quiera que hay muchas probabilidades de agua esta semana, este fin de semana y la semana entrante, que tengamos unas buenas pulgadas para que puedan tener una buena humedad en la tierra. Hasta ahorita no, aquí en el municipio de Piedras Negras pues nada más fue lo que es la semilla del 50% de sorgo forrajero. No ha habido aún alguna ayuda en el suplemento alimenticio, esperemos que si la cosa siga crítica, verde se logre tener alguna ayuda para su apoyo.